¡Hey! ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Oye, tengo unos saludos. ¿Me dejas dar unos saludos? Tengo por aquí unos saludos de algunas personas que han sido muy constantes con nuestro trabajo de las predicciones futboleras. Muchas gracias. De antemano yo te lo digo. Amigo Frank Ram, Penetron, así se llama, mis respetos, Penetron, y Yandri. Gracias. Y sobre todo a nuestro amigo Tomás. Tomás, muchas gracias. Gracias. Cualquier comentario que tengan se los agradecería aquí abajo. Y ya sabes, esto es nada más para que tú veas cómo va el partido y tú seas la persona que decida la realidad. Y acuérdate, no te fanatices. Un partido de fútbol son 90 minutos más lo que agrega el árbitro. Después de eso, el mundo sigue girando. Y vamos a seguir trabajando. Tenemos por aquí a Paraguay. Paraguay contra Brasil. Y es de la sub 20 también. Este partido pinta que va a sacar chispas, ¿eh? Porque los brasileños, créeme, no creen en nadie. Están duros, pero duros en serio. Vamos a partir en dos y vamos a volver a partir en dos. Ahí está. Tenemos nuestras cartas. Ahora sí para hacer la predicción. Relájate. Disfrútalo. Y si puedes, mándame por ahí un mensajillo para saber que viste nuestros videos. Vamos a ver. Nos habla primero de Paraguay. Tenemos a Paraguay, un equipo que viene con lesionados. Válgame la canción. Y si no están lesionados, parece que para allá va la historia porque hay un preparador físico bastante, bastante complicado. Parece ser que los hace esforzarse de más en vez de relajar sus músculos. Hay que tener cuidado con los preparadores. Sobre todo si tú eres un futbolista que ya sabe de fútbol, que ya ha estado en las grandes ligas o que ha estado jugando, aunque sea llanero, sabe que hay tiempos para relajar el músculo y hay tiempos para esforzarlo. Y a veces los preparadores físicos, como que en el afán de tener el equipo lo más fuerte posible, los quema. Y tú sabes a lo que me refiero. Bien, nos habla de entonces de un Paraguay que viene muy organizado. Paraguay tiene mucha organización, se entienden bastante bien y tienen apoyo, apoyo extra. Esperemos que no vaya a ser del árbitro. Luego nos habla de que últimamente se les ha estado confundiendo un poquito su camino. Se han estado perdiendo un poco de hacia dónde quieren llegar. ¿Sabes qué les suele suceder a los equipos grandes? Eso precisamente. Hay un momento en el que van no tan bien o no tan mal. Y de pronto se pierden en sus metas y empiezan a caminar un poquito fuera de esa línea, de esa vereda del triunfo. Y nos habla de gente, personas, trabajadores, futbolistas del equipo que van a estar o están un poco lastimados. Vamos a ver a Brasil. Brasil, Brasil, contratos, Brasil. Parece ser que los jugadores de Brasil están en contratos. Están buscando, pues, la plataforma más que otra cosa para subir. Nos habla de un contrato. Pero posiblemente el partido pasado fue empate o Brasil lo ganó, pero ya fue con, pues, no, no pienses mal, por favor. Respeta un poquito esa decisión. Pero muchas veces los mismos jugadores dentro del campo toman decisiones. Y posiblemente el partido ya estaba decidido hacia dónde se iba a enfocar. Pero no porque acordaron fuera del campo, sino que los mismos jugadores saben cuáles son sus capacidades, ¿sí? Pero no me lo tomes a mal, por favor. No me lo tomes a mal. Tenemos aquí que, sí, son muy, muy devotos. Devotos al triunfo. Siguen buscando el triunfo. Pero, ojo, ¿eh? Hay descalabros para ellos. Vienen situaciones que van a ser muy difíciles. Si te das cuenta, van a ser muy difíciles. Se les va a oscurecer el mundo un de repente. Ojo, posible, posible expulsado, ¿eh? Para Brasil está un poco complicado este partido, quiero que sepas. No es un partido muy fácil. Vamos a ver. Futuro. Bien, tenemos un equipo. Mira, aquí está otra vez, Ale. Gente maltratada. Gente lastimada. Gente agotada y lastimada después del juego. ¿Ves? Te lo dije. Posible expulsión. Algo hay por ahí de expulsión. Tenemos una fiesta, un alegro, una felicidad sobre este partido. Parece ser que todo pinta, todo pinta para lo que estamos esperando escuchar, ¿verdad? Bueno, yo veo una posibilidad de triunfos. Y de triunfos por tres goles de diferencia. Así que vamos a poner nosotros nuestras manos. Predicción futbolera. Tenemos la predicción de Paraguay contra Brasil. Brasil, donde Brasil gana este partido. Pero, ojo, ¿eh? No descartes a Paraguay que trae muchísima fuerza. Y puede empatarlo. O incluso te puedo decir que Paraguay está muy fuerte. Entonces, triunfo de Brasil. Posible empate de Paraguay. Espero y así sea. Porque en mi decisión personal, te puedo decir que es todo lo contrario. Pero las cartas me hablaron, me hablaron diferente. Así que, si no te has suscrito, hey, te invito, quédate aquí conmigo. Si ya te suscribiste, compártelo a tus amigos para que todos sepan cómo va a pasar este partido. Y sobre todo, déjame un like. ¿Quieres compartir algo? ¿Quieres decirme algo? Aquí déjamelo. ¿Quieres un saludo? Con mucho gusto. Saludo para ti. Y si eres parte de estas personas, Frank Graham, Penetron, Yandri y nuestro superamigo Tomás, bueno, felicidades, gracias y al mismo tiempo les mando un afectuoso saludo. Nos vemos en el siguiente video porque me falta un sub 20. Me falta Colombia. Así que, ponte buzo, siguen los partidos y vete a mi canal. Ahí van a estar todos. Así que, hasta la vista, amigos.